Muy buenos días, ya es domingo. Es tiempo de que nos acerquemos al Señor, que escuchemos su palabra. Y es que su palabra es viva y eficaz. Su palabra es como una espada de doble filo, diría San Pablo, que entra a nuestro corazón y descubre, descubre las intenciones que tenemos. Muchas veces ni cuenta nos damos cómo estamos hasta que alguien de fuera nos dice, oye, ¿por qué estás así? Y es cuando recapacitas y dices, sí, es cierto. Pues la palabra de Dios descubre lo que hay en nuestro interior. Incluso San Agustín, cuando trata de describir la palabra de Dios, dice que es una carta de amor. ¿Y quién no va a internecerse o a descubrir su corazón cuando lee una carta de amor que está dirigida hacia él? Pues bien, cuando leas el Evangelio, piensa en esto. Lo escribió un enamorado para ti. Una enamorada, pudiéramos decir, para ti. Si en verdad quieres leer algunas líneas de alguien que está apasionadamente enamorado de ti, lee la Sagrada Escritura. Cuando yo leía el Evangelio el día de hoy, hace poco también salió este Evangelio. Casi siempre me había enfocado en, sí, de una manera superficial, en la perseverancia de la mujer o en Jesús. ¿Por qué Jesús habrá actuado así? Pero esta vez, cuando lo leí, hubo una palabra que brincó a mi mente. Y a veces una simple palabra es suficiente para que tú puedas descubrir, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón. Lo que Dios quiere iluminar con esa palabra. Sin más, escucha lo que el Evangelio dice el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaban y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Quiero decir algo, Porque muchas veces cuando medito este evangelio en grupo, Siempre queda la duda, ¿Por qué Jesús la llamó perrito? O sea, ¿Por qué la trató así? Y no hay que entender el evangelio, Hay que entender la cultura y sobre todo las traducciones. El evangelio fue escrito en griego, No fue escrito en español ni en inglés, Fue escrito en griego. Y además, Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba una combinación de hebreo y arameo. Entonces Jesús no hablaba griego. Ahora, En hebreo, La palabra perrito, Kalef, Significa además, Extranjero. Entonces muy posiblemente Jesús haya empleado la palabra Kalef, Que significa extranjero, Pero esta mujer, Aprovechando el significado de esa palabra, Que también significa perrito, De ahí extrajo, Esa hermosa analogía de decir, Pues aún los Kalef, Los perritos, Comen de las migajas que caen de la mesa. De ahí que Jesús se sorprende y dice, Grande es tu fe. Pero pensemos en esto. ¿Por qué Jesús no la atendió inmediatamente? ¿Por qué Jesús no le dio el milagro inmediatamente? Pues sencillamente, Porque Jesús no es un curandero. Jesús no es alguien que va haciendo milagros, Aquí y allá. Los milagros de Jesús tienen un propósito, Mostrar el reino de Dios, Mostrar el rostro de Dios. Y esta mujer, Al no ser hebrea, Y al estar utilizando un término completamente hebreo, Judío, Como lo es Jesús, Hijo de David. David era el rey de los judíos. Entonces, Ella que era una extranjera, Sus palabras no correspondían a lo que ella creía. Pero cuando ella hace la profesión de fe diciendo, Aún las migajas caen, Ella asume su papel y su situación. Ella reconoce que no es hebrea, Pero ella se reconoce necesitada y reconoce quién es Jesús. Y eso, Hermano, Es lo que necesitamos el día de hoy. Mira, Pasos que hizo esta mujer, Que nosotros necesitamos tomar si quisiéramos, Tener un encuentro con Jesús, O que nos sanara. Olvídate de un milagro físico, Sino que realmente, Jesús llenara nuestro corazón, Jesús saciara nuestro corazón. Lo primero que el evangelio dice sobre esta mujer, Es que ella dejó su región. Dejó, Se salió, ¿Verdad? Dejó atrás. Y eso para nosotros, Y esa fue la palabra que cambió totalmente la forma, En como yo leía este evangelio, Porque implica un movimiento de ella. Muchas veces, Nosotros queremos acercarnos a Jesús, Sin dejar nuestro pecado, Sin dejar el rencor, Sin dejar el egoísmo, Sin dejar las tentaciones, Y así no es posible. Tenemos que dejar, Pudiéramos decir, Todas las ataduras, Tendríamos que dejar todos los apegos, Dejar, Para poder ser libre, Para poder seguir a Jesús. Lo primero es dejar. Lo segundo es hacer una profesión de fe, Como esta mujer, Que ella con sus labios le decía, Jesús, Hijo de David, Ten piedad de mí, Misericordia, Pero no es suficiente. Así como no es suficiente, Dejar el pecado, Sino que además necesitas hacer una profesión de fe, Es decir, Una convicción, De lo que crees, Y de lo que vas a querer vivir. También, Lo que es importante, Y que ella hizo fue, Postrarse a Jesús. No fue sino hasta que ella, Lo adoró cuando se entabló el diálogo. Antes de ese momento, Ella iba haciendo la profesión de fe como una loca, Como una merolica, Gritando, Que hasta los discípulos le dicen a Jesús, Ya concédele, Nos está molestando. Pero, Nuevamente, No es suficiente hacer la profesión de fe, Aunque lo grites. Necesitas adorar, Necesitas postrarte, Necesitas reconocer quién es Jesús en tu vida, Y ese reconocer quién es Jesús en tu vida, Parte de cómo está tu vida. Ella sabía que necesitaba a Jesús, Que necesitaba una intervención milagrosa, Que necesitaba a Jesús, Que él era el único. Y el cuarto punto, Que creo que es el que cambia totalmente, Es la capacidad de poder comer el pan de los hijos. Fíjate bien, Es necesario salir de nuestra situación de pecado, Si no, No vamos a tener un encuentro con Jesús. Es necesario hacer una profesión de fe, Es necesario adorar a Jesús, Y es también necesario el que nosotros comamos el pan. Que estemos dispuestos a recibirlo. Porque si no, Entonces no vas a poder tener comunión con él. Y cuando me refiero a comer el pan, Sí, Me estoy refiriendo a la Eucaristía, A vivir en gracia, Y hacer lo posible para acercarnos a Jesús, Y estar en comunión con él. El Padre, Dios Padre, Quiere que nosotros seamos hijos. Por eso nos da el pan de los hijos. Por eso nos da a su hijo. Para que nosotros no seamos hijos, Seamos hijos en el hijo. Tenemos que vivir como hijo. Así que pudiéramos hacer las preguntas de reversa. ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Estamos adorando a Jesús? ¿Realmente nuestra profesión de fe es clara? Y la cuarta, O la primera es, ¿Hemos dejado el pecado? Este Dios lleno de amor, De misericordia, Este Dios que todo lo hace nuevo, Que sea él quien te bendiga, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Como una reflexión, Una paloma no puede volar, Hasta que no se le corta todo hilo. A veces pensamos que las palomas no vuelan, Cuando tienen grandes cadenas, No, Aunque las amarres con un pequeño hilo de seda, Tampoco vuelan. Lo mismo sucede con nosotros. Si no somos capaces de dejar, Todo pecado, Aunque sea un pecado pequeñito, Que nos tenga atados, No vamos a volar. Como esta mujer, Emprendamos el camino a nuestro milagro, Buscando a Jesús. Que tengas un excelente domingo. ¡Gracias!